Hola amigos, bueno pues el día de hoy les traigo una receta súper práctica, deliciosa. Esta es especial para las carnes asadas, pero pues yo la voy a hacer en la estufa porque con este calor, ¿quién sale afuera a hacer carne asada? Bueno, pues aquí les muestro el resultado. Ahorita les voy a mostrar los ingredientes de lo fácil que es hacer estas deliciosas brochetas. Yo voy a utilizar nopales, ¿por qué? Porque los nopales los puedes hacer como sea y los puedes combinar con cualquier tipo de alimento. Así es que ahorita vamos a hacer unas brochetas de nopales y ahorita nada más voy a separar las orillas para que todo vaya parejito. Así es que ya tengo aquí los nopales y ahorita les voy a mostrar que voy a usar este chile que es un chile, bueno tiene diferentes nombres pero la forma es larga, grande y bueno pues ahorita los vamos a llevar a tatemar. Bien pueden pues cambiarlo por el poblano y bueno ahorita lo vamos a pelar muy bien ya que lo pusimos en una bolsa, está bastante caliente pero bueno pues nos vamos a preparar no importando que nos quememos. Así es que ahorita vamos a limpiarlos muy bien para no llevarlos a lavar sino nada más quitarles pues las semillitas, el exceso de lo quemadito o lo tostadito para que queden así, miren perfectos. Bueno pues ahorita ya tengo aquí partidas los chiles más bien de esta manera son como para que queden cubos y bueno pues aquí tengo ya los nopales, todos los ingredientes aquí tengo este chile que bueno pues aquí tengo el queso es la receta de algo delicioso, tengo el salchichón para asar, cebolla morada, cebolla blanca, tomate y también unos chiles jalapeños, un pimentón amarillo y todo va a quedar ahorita bien sabroso, la verdad que va a quedar delicioso. Aquí tengo ya los palillos que estos palillos son muy fáciles de conseguir en el área donde venden pues las cosas para cocinar y bueno pues ahorita vamos a comenzar ya a partir o a picar los ingredientes van a ser en unos trozos grandecitos ya que van a ser unas brochetas bueno pues igual vamos a hacer así los chiles esto va a ser para que quede picoso, a mí me gusta lo picante bien lo pueden omitir y solamente dejar como este que no pica es un pimentón dulce amarillo bueno pues esto le va a dar un sabor delicioso y esto también si ustedes de repente quieren omitirlo con la carne pues nada más le quitan el salchichón para asar y dejan puras verduras pero créanme que va a quedar todo delicioso con el queso y miren el chilito como va a quedar ahorita todo pues va a quedar de rechupete y lo vamos a hacer en la estufa pero esta receta es perfecta para cuando hacemos una carne asada incluso le podemos incorporar a todo esto hasta camarones trozos de carne que puede ser puerco puede ser también de res bueno pues ahorita ya vamos a partir esto que es lo que yo voy a usar como la carne, bueno pues si quieren la pelan pero como no importa porque es muy bueno con lo que tiene envuelto así es que te lo puedes comer ahora pues miren vamos a empezar a preparar el queso hay un queso que se llama también tofu que le conocen así y también lo puedes tú cambiar si ves que están muy grandes los trozos pues le cortas y los haces del tamaño que a ti te gustan y así es como los vamos a acomodar vamos a agarrar así en un palito y vamos a estarle poniendo cada pieza y bueno pues ahorita va a quedar delicioso bien le puedes poner cuando se estén ahí cocinando un poquito de sal y pimienta para que queden ricos pero como el queso es salado porque es un queso añejo un queso viejo pues tenemos que ir con cuidado lo usé este porque si usas el otro que es como panela o que es de otro tipo de queso obviamente se te va a derretir y pues vas a perder el queso así es que ahorita miren me voy a ayudar con cuatro tenedores y ahorita vamos a hacer así como para que se ponga la camita y estarlos haciendo aquí en la mecha en la estufa para que quede todo muy bien lo vamos a cocinar a fuego bajito que no esté tan fuerte y ahí los vamos a dejar te puedes ayudar poniendo dos o tres así es que yo ya estoy lista miren ya quedaron así todos o todas las brochetas ya tengo aquí todo listo ya como de la camita donde vamos a poner aquí las brochetas y como les digo las vamos a poner así y yo voy a poner también en otra para solamente probar si salen bien y creo que me va a ayudar pero ahorita vamos a comenzar aquí con los tenedores y miren nada más como va cambiando que delicioso el queso asadito todo perfecto los nopales el chile no 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 esto va a quedar de veras buenísimo con un arrocito va a quedar perfecto así es que miren ya vamos a sacar estas y vamos a continuar ahorita con las demás bueno esto va a ser para que no se sigan quemando ya están perfectas y así es que pues miren que creen ya tengo aquí las otras y así es como van a quedar las vamos a estar haciendo así y ahorita les voy a mostrar que las voy a hacer en la otra parrilla que es especial donde descansamos las galletas bueno pues miren nada más que bonitas están quedando yo casi ya terminé miren el queso la cebolla el tomate los chiles el salchichón perdón ay 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 que rico así es que ahorita pues miren el arrocito que divino queda un arrocito rojo mexicano que sabroso así es que ya vamos a poner aquí el arroz vamos a poner aquí ya unas brochetas y bueno pues les podemos quitar el palillo para que queden listas o bien pues no lo podemos comer como cuando es cuando haces la carne asada pues ahí le dejas el palito y empiezas así a estarlo degustando le voy a poner un poquito de aguacate así es que como esto ya está listo pues vámonos ahorita a probar porque esto debe de ser consumido ahora mismo pues vamos a probar estas deliciosas brochetas que tienen no palitos no hombre les va a encantar esto es más cuando hacemos una carnita asada porque tienen queso miren que delicia yo les quité de una vez ahí bueno pues ahorita vamos a degustar vamos a abrir infaltable toda así es que aquí pues vamos a entrarle déjenme les enseño miren nada más como han quedado las puse aquí porque todavía están calientes miren nada más que chulas así es como les van a quedar pues cuando ya estén en el asador son perfectas este queso es queso viejo así le llaman queso viejo queso añejo y de veras que está delicioso un poquito saladito para que se vayan con cuidado así es que ahorita pues vamos a probar yo siempre empiezo no sé me encanta el arroz este claro lo preparé yo mmm y el aguacatito huele súper rico huele súper rico mmm el chilito este es el queso queso duro queso añejo mmm es está está de rechupete es que miren tan fácil de hacer el salchichón también mmm ay no qué rico con la mano sabe mejor mmm este es nopalito es un nopalito que ya está asadito mmm es que no es por nada qué sabroso mmm todo está delicioso no hayo no hayo a qué irle mmm miren amigos este es el resultado créanme que si ustedes preparan estas deliciosas brochetas exactamente así no van a creer es más ni la carnita asada esto es algo perfecto que tiene verdura tiene nopalitos chile tomate cebolla y claro el infaltable queso no debe faltar el quesito y miren con un aguacatito un pico de gallo una salsita queda todo delicioso como digo de rechupete mmm los invito a hacer esta receta que es unas brochetas que las hice claro en la estufa porque está haciendo un calorón pero son perfectas para hacerlas y ponerlas ahí en el asador de veras que les va a quedar como digo de rechupete más que deliciosas bueno amigos pues gracias por haber visto este video gracias por su apoyo en todas las redes sociales se les quiere mucho nos vemos bien prontito en el siguiente video hasta luego